¿Qué es el tango desde el alma? Este espectáculo, tango desde el alma, 10 años, es una celebración del grupo que lleva el mismo nombre, desde el alma. Desde el alma es un grupo en el que confluimos distintos músicos de distintas generaciones, entre ellos está Vera Cienra, Carlos da Silveira, Gustavo Hilandro, Guzmán Escardó y Luciano Álvarez en la parte de la banda. Somos seis integrantes y hace diez años que formamos este colectivo tanguero. Somos cinco músicos y Luciano Álvarez que no provenimos específicamente del ambiente tanguero y que decidimos juntarnos en un principio para un primer recital y ya llevamos diez años y es lo que vamos a celebrar ahora. Lo que pensamos a nivel escénico es este hacer, vamos a estar únicamente nosotros seis, vamos a presentar un videoclip del tema desde el alma que acabamos de hacer con dirección de Nacho Álvarez. Y después lo que se va a plantear es como una recopilación de los tres espectáculos que hasta ahora hemos hecho, que es Retratos para una historia del tango, Gardel desde el alma y Suplicas y perdones. Entonces va a ser un recital que, siguiendo la propuesta que ya veníamos haciendo en esos tres espectáculos, va a tratar de resumir un poquito todo ese caminito que hicimos antes. Los invito a ver un espectáculo que es muy ameno, hay toda una parte cantada, pero también una parte narrada que lleva muy bien, muy en forma con humor, hasta con ciertas cosas didácticas y con anécdotas de la mano de Luciano Álvarez. Y entonces se hace muy apacible, muy reconfortante. Creo que además de que, bueno, de escuchar a Vera Cienra cantando como solista, también hacemos dúos entre las dos, hay temas instrumentales. Creo que es bien variado y además el espectáculo va a seguir como hasta ahora, la cuestión modular, hay distintos módulos y entonces van a escuchar el cantor criollo, van a escuchar un módulo sobre Gardel, un módulo sobre la década del 40 y así otros más.